Gente, ¿cómo les va? Pasamos por aquí, por mi canal de YouTube, gracias por tanta compañía. Estaremos, por supuesto, con el fútbol argentino que está volviendo en esta fecha, en esta jornada. Pero quiero contarles los motivos del fracaso del juvenil argentino y las razones por las cuales Mascherano, con dignidad, con honor, renuncia al cargo. Más allá de los intentos que Tapia hará por retenerlo, Mascherano entiende que este es un fracaso tan rotundo que amerita que él se corra del cargo. Un cargo en el que fue designado, antes estaba a través de un rótulo bastante abstracto que tenía que ver con metodología, con el desarrollo de un método. Allí llegó a los juveniles argentinos para después ser el reemplazante del Bocha Batista en los juveniles. Y traía buenos precedentes Batista. A Batista le había ido bien con esa generación, con Julián Álvarez, con Fausto Vera, con Nehuén Pérez, con el mismísimo Medina, que hoy juega en Francia. Y acá llegamos, obviamente, con la euforia y la excitación de lo que representa para estos chicos, ya grandes, ya cuando hablamos de sub-20 hay que hablar de jugadores profesionales, de jugadores formados, maduros, ya con inserción de Europa para algunos, el caso de Perrone. Ahora, atenuantes hay al fracaso, pero vamos a contarte todo acá. Lo que fue, en principio un sorteo, esquivo, casi nunca te toca en un sudamericano de dos zonas, en la misma zona que Brasil. Y el sorteo que hizo, es más, yo creo que anteriormente, incluso se ponía Brasil y Argentina en distintas zonas. Acá lo que ocurre es que al ser Colombia la sede, le tocó con Colombia, con el local y con Brasil, en el mismo grupo de la Argentina. Pero todo empezó muy cuesta arriba, con Paraguay, en lo que pudo ser, tal vez, fíjate lo lejos que hay que remontarse para encontrar algo de fútbol de este equipo argentino, que fue una injusta derrota con Paraguay en el debut, en el comienzo del sudamericano. Pero allí, la lesión de Bonanotte, que lo margina del campeonato, ese golpe y un primer shock. No solo la derrota, sino la salida, tal vez, del mejor futbolista que tiene esta selección o que traía a este sudamericano. Pero después hubo errores muy marcados, muy precipitados, cambios del entrenador, hizo nueve cambios para enfrentar a Perú. Con Perú se ganó, pero se sufrió demasiado. Cada error puntual en lo defensivo de Irolo, de Genesco en Brasil, de una pérdida de Perrone también contra los brasileños, terminaron pagándolo demasiado caro los chicos argentinos. Anoche, la falla del arquerito Herrera, del arquero de Newells, cambió de arquero en el mientras tanto de la competencia. Gómez Hertz, también se mancó el arquerito de Tigre y ya hubo mucho nerviosismo. Si tengo que resumir la actuación de este equipo argentino, tengo que hablar de un equipo intrascendente en sus formas y eso sí le atañe categóricamente a Mascherano. Mascherano debió a estos futbolistas consagrados, con nervios, es cierto, con presiones, con la presión de tener en el pecho la tercera estrella abordada, no es poca cosa. Habrá influido seguramente eso, el peso y la responsabilidad de ser los inmediatos protagonistas con una camiseta albiceleste, flamante campeona del mundo de mayores. Eso ha tenido, me parece, un peso muy fuerte que no supieron llevar los jóvenes argentinos. Pero si hay alguna responsabilidad que le atañe a Mascherano, tiene que ver con la intrascendencia de este equipo en cuanto a sus formas. Este es un equipo que, salvo el chico Aguirre de Newell's, no tuvo punch en ataque, no tuvo gol. Un flojo campeonato de Puch, del chico de Atlético de Tucumán, de Alejo Vélez, en sus ingresos, el 9 de Rosario Central. Después, algunos defectos en la conformación del equipo. Perrone, para mí, debió jugar más adelante e Infantino detrás. Y me parece que lo utilizó mal en cuanto a sus roles en la mitad de la cancha. Muchos defectos atrás, mucho nervio, mucha imprecisión de un equipo argentino que paga duramente las consecuencias con el yerro del chico Herrera. Pero tampoco ayer en el juego frente a Colombia había demasiadas intenciones de ir a buscar la victoria. Una victoria que debía darse inexorablemente para no quedar eliminado de la Copa del Mundo. Como hace 10 años en Mendoza, como en el 2013, aquel equipo de Troviani, la Argentina no logra superar en una zona de 5, no logra meterse en el hexagonal final. Y, por supuesto, queda al margen del Mundial de Indonesia. Pero más allá de este resultado esquivo, traumático, el centro lo ponemos sobre Mascherano. Muchos los ojos sobre él. Y las grandes fallas de Mascherano tienen que ver con la poca autoridad, la poca personalidad que mostró este equipo. La intrascendencia con la que jugó el fútbol. Más allá de los errores puntuales, más allá de cuestiones desafortunadas, más allá de este sorteo en el que le tocó convivir con Brasil en la misma zona, si hay algo que tengo que achacarle a Mascherano en este corto paso como técnico del sub-20, es que no se vio nada de lo que se pretendía. Y eran buenos futbolistas. Son buenos futbolistas los de la selección argentina. Muchos de ellos rodados. A mí Máximo Perrone me encanta, es un jugador que acaba de ser contratado por el Manchester City. Tal vez la lesión le quitó ritmo para llegar a esta competencia. Valentín Gómez. A ver, pensando a futuro, ¿quiénes pueden ser en este juvenil sub-20, después de este trauma, por supuesto, porque hay carrera por delante para ellos, jugadores de selección mayor, como estos que les mencioné antes de la etapa del Bocha Batista? Porque Fausto Vera o Neuwen Pérez son jugadores ya en la periferia de la selección mayor. Y ni hay que hablar de Julián Álvarez consagrado en la Copa del Mundo de Qatar y también, por supuesto, de Medina, del segundo central, del jugador del Lens. Yo creo que Valentín Gómez tiene futuro de selección mayor, que Perrone tiene futuro de selección mayor y que tal vez Brian Aguirre, el chico de Neuels, puede ser un futbolista de selección mayor. También Boranote, por supuesto, no me quiero olvidar de él, que ha tenido la dificultad de no poder jugar casi en esta competencia. Los motivos de la renuncia de Mascherano están a la vista. Yo no quiero tener ningún prejuicio con el Mascherano futbolista en este último tiempo. Las redes sociales, hasta para mi gusto, cargaron injustamente contra él, casi que adosándole el último tiempo en la selección que no fue feliz, su liderazgo que después será discutido con el tiempo, si fue reluciente o fue oscuro, no pudiendo resaltar a ese Messi líder que tuvimos en este tiempo en la selección, las formas en las que se metió en el Mundial de Rusia, con un técnico complaciente, por supuesto, pero él no estaba pleno y no estaba en el mejor momento de su carrera para jugar ese Mundial de Rusia. Le sobró un tiempo, me parece, a Mascherano en la selección como futbolista. Ahora, estos no deben ser motivos para analizar lo que ha sido su paso como técnico de la Sub-20, porque me quiero apartar de todo eso. Lo estoy apartando y me parece que en las redes sociales le cayeron mucho a Mascherano justamente por que había ahí cierto rencor del pasado como futbolista de la selección argentina, que ha tenido, por supuesto, la etapa gloriosa de Brasil 2014. No me quiero apartar de ello. Quiero analizar al Mascherano entrenador, al Mascherano formador, aunque es difícil hablar de formación cuando se habla de jóvenes que ya transitan los 20 años y que juegan en primera división hace tiempo. Sí quiero analizar al Mascherano entrenador. Y el Mascherano entrenador, el que acabamos de ver en el Sudamericano Sub-20 de Colombia, a la Argentina no le ha dejado nada. Mi sensación es que él entiende con mucha dignidad, sabe cuáles son las reglas del juego, que él no pudo imprimirle nada del fútbol que vivió, del fútbol que piensa, del fútbol que sueña a estos jóvenes. Hubo nerviosismo, es cierto. Hubo dificultades, también. Hubo errores muy puntuales de arqueros, de defensores, que se terminaron pagando caro, que terminaron teniendo un alto costo, indudablemente. Ahora, el fútbol de la selección argentina en el Sudamericano nunca estuvo y las responsabilidades, sobre todo, pasan por Javier Mascherano. Les mando un gran abrazo. Quería revivir lo que ha sido este traumático sudamericano Sub-20 para la selección argentina, eliminado en el primer corte y sin la chance de jugar la Copa del Mundo. Abrazo grande. ¡Gracias! ¡Gracias!